Me muevo hacia donde sopla el viento, si fallo primero no lo intento Nunca me he creído ningún cuento, creo que me repito por momentos Me muevo hacia donde sopla el viento, si fallo primero no lo intento Nunca me he creído ningún cuento, creo que me repito por momentos Se mueven las fichas y el tablero, cambian de sitio lo primero Seguro que estoy en la partida, suena el disparo de salida Aguanta el tiempo y es sincera, toda una vida entera, haciendo promesas Remando de espaldas al destino, su mayor desatino es hacer promesas No veo ilusión en las miradas, miradas que no miran nada No oigo furia en las palabras, solo palabras Me bebo su jugo y no se entera, princesa de la carretera Me rindo al calor de sus abrazos, me quedo dormido en su regazo No me quedo dormido en la parte de mi, que me levanta No me quedo dormido en la parte de mi, que me quedo dormido en las mi No me quedo dormido en las palabras, solo palabras, tu piel te des marquee Aguanta el tiempo y es sincera Toda una vida entera Haciendo promesas Le mando de espaldas al destino Su mayor desafío Es hacer promesas